La verdad que con mucha felicidad de venir con confianza aquí a la selección que siempre es un orgullo y un privilegio vestir la camiseta de Venezuela y la verdad que bueno, súper contento de volver a estar en una convocatoria de estar con mis compañeros en el inicio de las eliminatorias que bueno, ya arranca pronto y va a ser una aventura muy bonita y muy importante con nosotros que estamos concentrados al 100% de sacar los mejores resultados Sí, es un nuevo ciclo la verdad y bueno, los chicos súper motivados, súper contentos de poder empezar ya las eliminatorias y bueno, vamos con todo al comienzo de las eliminatorias Con mucha responsabilidad, con muchísimas ganas porque sé que confío plenamente en mis compañeros tenemos un muy buen equipo para plantarle cara a la selección que sea y bueno, estoy contento porque hemos venido trabajando muy bien y bueno, ya es hora de poner en marcha todo lo que hemos venido practicando y bueno, ya esto empieza ya y espero que se empiecen a dar los buenos resultados siempre y cuando lo demostremos así, que busquemos los partidos Son rivales difíciles, tanto Colombia como Paraguay tienen jugadores en clubes importantes en Europa también y bueno, suelen ser selecciones muy difíciles y nosotros nada, nosotros pensar en nosotros en hacer nuestro trabajo de la mejor manera que también tenemos muy buenos jugadores y lo que te dije, vamos a plantar cara vamos a intentarlo hacer hacérselo lo más difícil posible y vamos a ir a por los tres puntos No, el profe que nos transmite la muchísima confianza que nos soltemos él piensa igual que nosotros que tenemos una muy buena camada de jugadores la mayoría estamos consolidados en nuestros clubes llevamos muchos partidos también en nuestros clubes y la verdad que bueno, transmitir eso aquí en la selección trasladarlo aquí, todo ese trabajo, esa experiencia y bueno, que empiezan una eliminatoria muy importante y difícil y tenemos que empezar con buen pie Sí, que muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado todos estos años sé que ellos esperan muchísimo más de nosotros también nosotros, claro que nos estamos preparando y estamos mentalizados para intentar lograr ese gran objetivo que es clasificar por primera vez un mundial nosotros vamos a intentar darlo todo para que darle un buen espectáculo a ellos también y que disfruten y sobre todo sacar buenos resultados para estar más cerca de eso ¡Gracias!